Música Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy te voy a enseñar como sacarle provecho a todo tu rímel ya que hay veces que se seca y lo primero que hacemos es estirarlo pero no se ha acabado lo que vamos a hacer, mira como puedes ver casi ya ni pinta, ya es muy poco lo único que vamos a hacer es tomar un vasito le vamos a agregar agua caliente o tibia si tienes tiene que estar bien cerrado y lo vamos a sumergir ahí lo vamos a dejar cerca de 5 o 7 minutos le puedes poner una tapita para que lo sumerja o tú mismo estarlo agarrando después de que haya pasado un rato lo vas a sentir un poquito caliente está caliente y vas a ver como hasta aquí se ve como ya salió todo lo que tenía en las orillas ya no se ve tan seco y así vamos a aprovechar más nuestro rímel y no tenemos que gastar tanto ya que vamos a seguir usando el que tenemos ahí tenemos así está igual aquí se ve lo líquido y esto lo puedes hacer cada vez que lo vayas a utilizar yo lo he hecho y la verdad he usado como 6 veces más después de que vi que ya estaba seco y no tienes que estar gastando en estar comprando tanta máscara de pestañas bueno ojalá que te haya gustado este pequeño tip si te gustó coméntame déjame un dedito arriba y suscríbete bye tengo saluditos para Car MT de Tlaquepaque de Jalisco te mando un fuerte abrazo muchas gracias por ver mis videos a Arlet a Redondo no me dice de dónde es pero te mando un fuerte abrazo muchas gracias por ver mis videos a Fran La Problemática gracias por ver mis videos y si te gustó coméntame comparte y déjame un dedito arriba y suscríbete que es totalmente gratis bye Chau 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 ch